Por Dios. Como ya sabéis, abro sin el megáfono. Si podéis tener solo dos minutos de silencio, por favor, para que no me quede sin voz. Gracias. Como ya sabéis, soy el presidente de la Asociación de la Tartamudet de Cataluña. Hace dos años que siempre pasó por las mesas repartiendo boletos de participación de lotería. Ahora pasaré por las mesas si alguien quiere. Para no repetirlo, lo mismo en cada mesa, por eso que lo digo aquí. Son boletos a 5 euros cada uno. Y si tocan un poco con la participación, son 20.000 euros por cada boleto. Lo que hemos hecho en estos dos últimos años es especialmente la prevención de la Tartamudet infantil en las escuelas. Que es la base para evitar que una persona adulta se clonifique y se convierta en una persona Tartamuda. Ya que en el alta adulta casi no hay solución. Yo antes sí que era muy pero que muy Tartamudo tenía bloqueos de hasta 5 segundos. Literalmente, 5 segundos que no podía pronunciar ni una sola palabra. Ahora después de hacer una buena terapia he podido decorar bastante. Pero no todo el mundo lo puede hacerlo. De adulto casi no tiene solución. Si se coge a tiempo, entre los 2 y los 4 años, hay un 90% de posibilidad que puedan desaparecer. Ya que todos los niños inicialmente pueden tener Tartamudet. Pero es una Tartamudet evolutiva normal del aprendizaje de habla. Que después su obsesora puede desaparecer. Pero hay unos cuantos casos que si no se trata con profesionales cualificados, se clonifica. Y aunque no parezca mentira, lo que estamos haciendo es que estamos formando a logopedas para que sepan detectar una Tartamudet infantil. Porque ni los propios logopedas saben tratar la Tartamudet. O de parecer extraño que no se asistirán. Ya está. Muchas gracias.